Si quieres aprender a cómo activar un efecto de seguimiento de rostro para que la cámara te siga a donde tú muevas la cabeza, como esto, bueno, quédate porque este es tu video. Hola, ¿qué tal? Yo soy Harry y creo contenido para creadores de contenido. El día de hoy te voy a mostrar cómo puedes realizar este efecto desde tu OBS y la verdad es algo que me ha sorprendido porque en realidad no ocupa tantos recursos. Sin embargo, te voy a mostrar dos formas de hacer esto. Una es utilizando un plugin que tienes que instalar en tu OBS y otra es utilizando otro programa adicional. Entonces vamos para allá. Pero primero vamos con el sponsor del día de hoy. Elegir el overlay adecuado no es un reto sencillo. Por esa razón, Own3D.pro te da acceso a más de 800 overlays y alertas disponibles en base al tipo de contenido que tú creas. Existen bastantes estilos, desde los modernos, abstractos, tecnológicos e incluso hay uno específico para aquellos que se dedican a hacer streamings de apuestas. El precio es no mayor a 5 dólares al mes y los overlays se quedan contigo para siempre. Si utilizas el enlace que se encuentra en la descripción, obtienes un descuento especial y todos los precios ya se encuentran en la moneda de tu país. ¿Y tú qué esperas? Empieza a tomar tu carrera como streamer en serio con Own3D.pro. Primero te voy a mostrar el primer método y es utilizando este plugin que se llama OBS Face Tracker. Puedes instalarla ya sea para Mac, Windows o la que tú desees. Sinceramente te recomiendo utilizar el instalador de Windows que es el más sencillo. Entonces simplemente le das clic aquí y se empieza a descargar. Posterior a ello simplemente le das clic. Si te abre una ventana como esta que dice Windows Protegió su PC, le das donde dice Más información y el IG es donde dice Ejecutar de todas formas. Esperas a que termine, le das en Sí. Y aquí ya nada más le das en Siguiente, 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 Instalar y ya va a continuar con la instalación. Muy importante, cuando hagas esta instalación ten tu OBS cerrado porque de lo contrario te va a dar errores. Es así que primero cierra tu OBS, haz la instalación y luego ahora sí vuelve a abrirlo. Entonces una vez que estamos aquí lo único que tenemos que hacer es darle clic derecho a nuestra cámara. Le damos en donde dice Filtros y vamos a darle clic derecho aquí. Le damos en Agregar y vamos a seleccionar la opción que se llama Face Tracker. Lo presionamos, le damos en Aceptar y vemos que automáticamente nos va a reconocer nuestro rostro y a donde nosotros nos vamos es a donde se va a estar moviendo la cámara. Si ves, me está como cortando un poquito aquí la cabeza, pero aquí en Top lo vamos a levantar un poquito para que se vaya un poco más arriba. ¿Ves? Aquí es donde tú irás acomodando como quieres que esté trackeando tu rostro. ¿Ves? Vamos a bajarlo. Igual de la forma, si quieres moverte un poquito a la derecha, o sea negativo, pues se mueve así o así. Ahí tú vas a estar acomodando. En caso de que no esté como tú quieres, pues ya lo puedes ir acomodando. También la parte del Zoom, si crees que está demasiado cerca, puedes alejarlo también aquí presionando esta flechita para que se esté alejando, no hay problema. Y también tenemos otras opciones que son las de Tracking Target, ¿no? Que son la X, la Y, por ejemplo. X sería que hicieras un, pero mucho a la izquierda o a la derecha. Ahí tú estarás haciendo las pruebas. Y en Skill Max es qué tanto quieres que se escale. Tú lo puedes poner hasta acá y se puede ir hasta allá. Entonces, yo te recomiendo dejarlo por ahí en 10, más o menos. Para que esté bien enfocado, ¿no? Ahora, esto de aquí, que es el Tracking Response, entre más alto, más rápido va a ser. Mira, por ejemplo, ahorita me voy a mover a la izquierda y a la derecha. Si yo aumento esto al máximo, fíjate cómo va a responder más rápido. ¿Sí? Es más rápido. Pero esto, claramente, pues al aumentarlo, pues va a ser un poquito más de uso de recursos de tu equipo. Sinceramente, es que este plugin no utiliza tantos recursos como yo pensé. Porque, pues, te digo, ahorita estoy grabando, no tengo ninguna traba, me va bastante fluido. Y en directo también no ha habido ningún inconveniente. Entonces, ahí sí depende completamente de ti. La segunda forma sería utilizando el programa de Snap Camera. Y aquí simplemente es darle clic aquí donde dice Download y vas a poder descargarlo. La diferencia es que estos requisitos sí te consumen más recursos en comparación a la otra. Pero te da un pequeño efecto Blur. Eso ya depende de ti, si lo quieres hacer o no. Yo, sinceramente, me gusta más la opción original, donde no hay mucha diferencia. Pero, pero, ahí te va la cuestión. Si tú activas este efecto en una de las fuentes, te va a crear el efecto de zoom. ¿Ves? Está aumentando el tamaño de mi cámara. Entonces, solamente te serviría hacer este efecto cuando estás en un Josharing, por ejemplo. Ahí te puede servir. Pero si estás jugando en un juego, aunque tengas una máscara o algo, no te va a convenir tanto. Es el pequeño inconveniente que se presenta con este efecto. Este, aunque te digo, por ejemplo, yo ante una máscara activo el Face Tracker y, ¿ves? Me mueve toda la, toda la cámara, ¿no? Entonces, esto lo puedes solucionar utilizando la otra función. Entonces, te lo voy a mostrar de esta otra manera. Entonces, te vas aquí a Snap Camera. Lo instalas, no hay ningún inconveniente. Yo te recomiendo aquí, en Settings, vas a elegir la opción de tu cámara. Claramente, si te está detectando ahorita la cámara de OBS, lo que tienes que hacer es darle clic derecho a tu cámara actual. Le hacen desactivar. Y luego vas a seleccionar la cámara que es la de Snap Camera. Ok. Le hacen aceptar. Y luego, en Snap Camera, vas a elegir la cámara que tú tienes. Aquí en Resolución, entre más baja, pues menos se te va a laggear. Ahí depende de ti. Y te recomiendo tener todo esto desactivado para que te vaya un poquito más fluido. Después de esto, ya le damos aquí en Back y vemos que aquí ya me está detectando la cámara. Ahora, aquí nada más vas a escribir la palabra Face Tracking. Y vas a seleccionar este, que es el de este tipo, que se llama FADAC Butlac. Y después de presionarlo, vemos que tenemos el mismo efecto con un pequeño retoque de Blur. Entonces, sí es un poquito diferente, ¿ves? Ahora, vamos a aplicarlo acá. Simplemente le damos otra vez clic derecho a nuestro dispositivo de captura de video. Lo activamos. Aseguramos que esté en Snap Camera. Y vemos que aquí ya me lo está detectando. Con la diferencia de que no me está haciendo ningún cambio adicional y nada. ¿Vemos? ¿Ves? Todo va de acuerdo a mi rostro. Que claro, tú lo estás viendo así porque yo tengo un efecto de máscara. Pero si yo le quito la máscara ahorita, se queda justamente en el tamaño que yo tenía. No me mueve la cámara, ni me hace zoom. Entonces, se me hace una buena alternativa en caso de que, pues, estás presentando esa cuestión que yo estoy pasando ahorita. Si es esta parte del video, te pido que por favor me apoyes con un like para poder ayudar con el algoritmo de YouTube. Si este video te fue de mucha utilidad, te pido que por favor me apoyes suscribiéndote a este canal. Pasamos a agradecer a los miembros de YouTube y suscriptores de Twitch. Que tengas un excelente día. Que la fuerza te acompañe. Y nos vemos en el stream. ¡Gracias! ¡Gracias!